para la 6 de abril. Jesús, ¿por dónde empezamos? Ya se empieza a complicar el escenario en torno a una posible intervención de Estados Unidos. Sí, el gobierno mexicano debe estar de la mano de su canciller completamente consciente de que tenemos a tenemos a un personaje muy adverso por no decir siniestro en la presidencia de los Estados Unidos racista y que ha elegido con mucha tranquilidad a México como un puente para darle escape a muchos de sus problemas domésticos, el impeachment como decías ahorita lo de la elección y falta de y falta de falta de resultados en otras áreas. Eso es producto también de años y años y años de des legitimidad en nuestro país. Si nos agarran de cochitos nos agarran porque saben que hemos tenido gobiernos muy corruptos, muy ineficientes, muy tramposos y estamos completamente desprestigiados y este tipo abusa de eso. Si tuviéramos otro prestigio, otros antecedentes, sería más difícil que se metieran con nosotros indiscriminadamente como pretende hacerlo Trump. Más allá de eso, hay que estar preparados institucionalmente desde la cancillería, desde la presidencia de la república porque esto que puede ser una amenaza que es una amenaza añeja, no tiene que ver con los lebarón. Los lebarón no están provocando esto, es simplemente coyuntural, circunstancial. Si es algo que pudiera llevar a cabo y como dijo en la entrevista, ve tú a saber si es cierto o no, ese es el problema, tienes que estar preparado por si las moscas. Es algo en lo que tiene trabajando, dice Trump, tres meses, 90 días. Así que ya tendremos ahorita unos minutitos más para elaborar. Yo quiero poner en la mesa diferentes perspectivas, pero lo peor, insisto, que puede hacer el gobierno mexicano es creer que esto es bluff, es creer que esto es fintita, porque no lo es. Se tienen que estar, se tienen que estar 100% todos los hombres en sus posiciones para ir preparando una eventual embestida. Que ojo, el auditorio probablemente imagine que con esto de inmediato iban a estar los drones y los Black Hawks sobrevolando y los Marines en las calles. No sería así por múltiples motivos, muchos de ellos económicos que no les convienen a los propios gringos, pero hay muchas etapas previas que sí dañarían la relación binacional y también la dañarían desde el punto de vista de socios comerciales. Héctor, una primera entrega, ¿cómo ves? Fíjate que no hace mucho que la Universidad de Yale reunió a 34 psiquiatras de los más connotados, de los más reconocidos en Estados Unidos a fin de determinar sobre la personalidad de Trump. y fue una conclusión fatal. Lisa y llanamente estimaron que se trataba de una persona incapaz con altas alteraciones emocionales que implican un grave riesgo no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Ese es el diagnóstico científico que se hizo de él y es cuestión de entrar al Google para darnos cuenta que ahí está el dictamen. Abro con esto para que los radioescuchas se percaten de la importancia y trascendencia de las declaraciones de un tipo como este. No es, como decía Jesús, una finta. Es una realidad que la está él analizando como una posibilidad efectiva cierta de enfrentar al al crimen organizado pero pero él está utilizando esta situación en su beneficio por una serie de problemas que trae que están afectando su candidatura. Tiene el juicio político, necesita jalar más votos, tiene problemas muy serios, pero además va a ser una va a ser una condición también que se va a agregar para el Tratado de Libre Comercio. Entonces sí es más que una amenaza realmente es una pretensión deliberada intencional de hacerlo. Decía el licenciado Acuña, no es la primera vez, efectivamente, Estados Unidos tiene cuando menos los últimos 15 años tratando de conseguir que la actividad de los narcotraficantes sea elevada a la categoría de terrorismo, pero eso es un absurdo, eso sería una situación totalmente irracional porque no le podemos dar ese alcance ante la ineficacia, ante la deficiencia, ante la convivencia que el Estado mexicano tuvo con el crimen. Esa no sería la solución. La solución es realmente enfrentar el problema como debe de ser y lo tiene que enfrentar México probablemente con auxilio, probablemente con asesoría de tipo técnica, pero no para que Estados Unidos venga y tomen decisiones de cómo lo van a hacer. Con el presidente de la república los mexicanos algunos hemos tenido diferencias de opiniones, de percepciones, pero yo creo que este problema, esta situación debe de unirnos a todos con el presidente López Obrador. Estemos o no estemos de acuerdo con algunas políticas públicas que esté implementando en lo que sí no debemos de estar en desacuerdo en que la pretensión de Estados Unidos se lleve a cabo y se decrete el narcotráfico como una actividad equiparable al terrorismo. Eso sería fatal y yo creo que los mexicanos debemos tener conciencia de esto. En nuestro país han pasado cosas fatales. Será el año más violento de la historia reciente. Sin embargo, esto no deben de ser motivaciones especiosas para permitir la intervención de un gobierno extranjero sobre texto de venir a solucionar problemas de nuestro país cuando ellos tienen muchos más problemas mucho más graves y mucho más delicados. Comenzando con el control de armamento. Yo les decía ahorita, es más fácil comprar en Estados Unidos una metralleta, un rifle de alto poder que un medicamento de patente. Intenta comprar tú unas pastillas que requieren receta y no te la van a vender en ninguna farmacia. Pero que te la van totalmente. Jesús, ¿cómo veis lo que dice Héctor? De acuerdo, de acuerdo. Hay que unirnos, entonces, está bien el presidente, no hay intervencionismo. No, claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, en el caso concreto de LeBarón, bueno, antes de pasar a eso, traigo un video que me gustaría compartir con todas las personas que nos ven ahorita en internet. A ver, ahorita lo vamos a poner. Lo van a preparar, bien. Ahí nos avisarán ahorita. A ver, pero ven, ven, nos explican. En ese video, Bill O'Reilly dice, en marzo de este año, oigan, miren, es un desmadre lo que traen los mexicanos, hombre. No estaría nada mal que un día si va un narco, vaya volando un dron ahí arriba de Guadalajara. pum, les tira el misilazo y se acabó el problema. O si va un carro lleno de metanfetaminas, ahí va volando el dron, pum. Y como puede ser eso, pudiera ser en esa óptica, en esa óptica de un desprecio por la vida misma, pudiera ser el dron arriba de Hermosillo, arriba de la Ciudad de México. Es algo inconcebible. Totalmente, sí, porque no es Irak. Ve lo que hicieron con Irak, además en Irak fue un fracaso, un laboratorio de fracaso. Completamente, el presidente de los Estados Unidos es muy previsible, ojo con esto, Luis Alberto, es muy previsible, hay que ver las señales porque tiene patrones. Trump se informa de lo que dicen las personas en los noticieros de Fox en la mañana. Es lo único que ve. Sus fuentes de información son seis generales del Joint Chief of Staff, ahí están, es la gente de la Agencia de Seguridad Nacional, la gente de la CIA, y él ve primero Fox. Entonces, si tuviéramos a alguien en la Secretaría de Relaciones Exteriores con altura que estuviera viendo todos los días los comentarios internacionales de Fox, sabrían qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a querer proponer Trump. Y por eso cobra mucha relevancia lo de Bill O'Reilly. Estas personas prácticamente mercenarios de los micrófonos que quieren lucirse ante la audiencia ponen temas en la mesa, pero lo peligroso es que estos mediocres influyen en el hombre más poderoso del mundo. A ver, escuchemos a Bill O'Reilly eso, ¿no? En inglés. Pero, los Estados Unidos declaran una organización terrorista así que podemos enviar un drone en y golpear a alguien en Guadalajara. ¡BOOM! Just como Al-Qaeda, ISIS, y el Talibán. Es una buena idea. Así que tienes un vehículo y sabes que está lleno lleno de heroína. ¡BOOM! ¡BAM! Ya, los mexicanos no les gusta, pero ¿qué vas a hacer? ¡We've been nice to los mexicanos! Hemos sido buenos con los mexicanos por eso porque Así termina, ¿no? Porque así termina la historia de bondad y de ayuda. No, pero así termina también su intervención. Pero qué ignorante porque dice como lo hicimos en Irak o en las invasiones que ha tenido Estados Unidos. Sí, pero no dice que de Irak nació ISIS. Nació el Estado Islámico más violento de Al-Qaeda y de lo que había en Irak. Eso, a ver, el nacimiento del Estado Islámico del terrorismo que estamos viendo más agudo y más cruel nació la invasión de Estados Unidos en Irak. Y eso no dicen los fanáticos estos. Claro. Yo de ahí quiero pasar al punto... ¿Qué debe de hacerse entonces? A ver, si no, entonces no intervención. El presidente está bien, dice también Héctor. ¿Tú qué bonas? ¿Qué se debería de hacer? Quiero retomar el punto que decía Julián LeBarón, que es el personaje con el perfil público más importante de la familia. Es completamente entendible desde el punto de vista de víctimas acribilladas con ese nivel de salvajismo y de falta de humanidad que digan alguien resuélvame el problema. Ante las acciones de estos de estos hijos de la chingada porque no se les puede decir de otra manera. Es completamente legítimo que alguien diga a mí no me importa de dónde va a venir la ayuda pero que venga. Los LeBarón han estado enfrentando muchas dinámicas muy complejas les han ejecutado gente y pero ello no implica que la solución que piden sea la mejor ni que sea la correcta. Esto debe de ser una gran llamada de atención para el gobierno mexicano, para la Secretaría de Seguridad Pública, para la Secretaría de Gobernación, para las estructuras que se encargan de ver por la paz, por el orden, por la legalidad. El problema que tenemos en México ahorita es se nos cruzan el camino Trump y los pelos naranjas se nos cruzan pero el problema es nuestro el problema es el desmadre que tenemos de inseguridad. ¿Tú crees que la DEA no sabe por qué parajes se andan moviendo qué personas o qué familias mueven qué cosas o ¿Tú crees que no tengamos ahorita unos 20, 30 satélites monitoreando completamente lo que pasa en México? No sabrán sin decir nombres alguien dijo hace algunos meses aquí en Sonora en Guaymas nosotros sabemos dónde están qué hacen dónde se mueven bueno carajo entonces no sabrán quiénes fueron los que mataron a los LeBarón ¿A poco nadie nadie transita por ¿A poco no hay rancheros víctimas que no se pueden meter ni a sus propios ranchos a sus propias veredas porque están tomadas por el crimen organizado ¿A poco no le han dicho a las autoridades? Es decir todo se sabe Pero el presidente no quiere confrontación ese ha sido su política Es que caray para algo tenemos un documento que costó la vida de muchas personas que se llama constitución para algo tenemos un compendio de leyes que le dan la autorización para eso tenemos el pacto social del que hablaba Rousseau desde hace nada más unos 250 años para que una persona a quien se le delega a un cuerpo llamado Estado al que nosotros le delegamos toda esa potestad y esa autoridad para que haga algo está completamente legitimado para hacer algo el Estado mexicano y no estamos hablando de esa salida demagógica de no voy a hacer lo que hizo Calderón no voy a hacer lo que hizo Peña porque esas eran tonterías sin pies ni cabeza para legitimar fraudes electorales no no estamos hablando de organizarnos y permitir que los ciudadanos puedan vivir en paz que puedan transitar por un lugar sin que los sin que los agarren es lo elemental tendrías que mover exacto atraviesa las estructuras estatales no gobiernos estatales municipales no solo también los pero sí Héctor en el mundo ocurren seis homicidios por cada cien mil habitantes en México son 24 por cada cien mil en Sonora son 26 por cada cien mil en Empalme son 109 por cada cien mil en Cajeme son 70 por cada cien mil en Guaymas son 45 y en Hermosillo son 29 es decir estamos totalmente rebasados en este renglón de violencia dice licenciado acuña esto debe de ser una llamada de atención exactamente ese es el punto oral es decir ante una posible agresión ante una posible intervención irracional que es lo que nosotros vamos a hacer vamos a seguir con el programa si es que lo hay si vamos a seguir con la estrategia si es que la hay como se ha venido enfrentando el problema efectivamente hay un programa de asistencia social a favor de los jóvenes que están marginados que no tienen posibilidades si pero también tenemos un problema real que no estamos enfrentando en las mismas condiciones que es la violencia que es los 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 delitos de alto impacto entonces esto nos debe de llevar a una reflexión real de decir tenemos que sentarnos tenemos que establecer una nueva estrategia tenemos que llevar a las personas más idóneas más experimentadas más preparadas y hacer un intento serio de controlar el problema el gran problema delincuencial en nuestro país de alta de alta intensidad se llama convivencia del crimen organizado con el estado eso sucedió con con Peña Nieto eso sucedió con Calderón eso sucedió con Fox entonces no nos asustemos de lo que estamos viendo ahorita porque es una consecuencia de lo que nos vinieron a dejar sin embargo eso no justifica que los mexicanos estemos viviendo en estas condiciones de que nuestras casas tienen que ser fortaleza para obtener tranquilidad para tener seguridad entonces el presidente de la república debe de reflexionar debe dejarse ayudar y debe de enfrentar el problema así como le ha puesto mucho énfasis a los problemas de asistencia social le tendrá que poner mucho énfasis mucha inteligencia al combate del crimen organizado y no estoy hablando que se desate una guerra estoy hablando que cumplan con lo que se dijo que las mayores estrategias estarían sustentadas en la inteligencia eso no lo hemos visto no hemos visto nada estamos esperando a que sobretexto de esa circunstancia venga a otro país a querer solucionarnos un problema que de entrada tampoco nos lo solucionarías es una campanada final tenemos el trabajo que hacernos nosotros y reevaluar la incapacidad del estado mexicano para resolver el problema las estrategias sociales realmente lo de atender a las causas pero hacerlo bien no entregando nada más dinero las estrategias de reacción y contención como funcionan las policías a nivel municipal estatal el ejército las estrategias anticorrupción a cuántos jueces estamos ahorita procesando metiendo al tambo a ni uno Medina Mor es un ejemplo nada más porque fue una vendetta hay que ver las cosas de fondo y también las estrategias de tipo financiero vamos a a quitarles el dinero a estas personas no se ve hay que ver cómo va a funcionar la UIF de la mano con la Fiscalía General de la República es una última campanada creo yo que es un momento clave a nivel histórico para México es un momento en el que puede brillar la 4T pero la respuesta está aquí no está en la Casa Blanca totalmente gracias te agradezco mucho Jesús Héctor gracias nos vemos en la próxima mesa de análisis vamos un corte vamos con comentarios ya llegó el alcalde Peñasco también o no o vámonos también con a ver comentarios de la audiencia y el alcalde Peñasco adelante vámonos con comentarios de la audiencia que es lo que viene acumulado sobre lo que estamos viendo por acá adelante por favor vamos a hablar México lindo las salsas de todo México presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente Alejandra Fimbres totalmente de acuerdo con los panelistas México no debe permitir la intervención de otro país así lo dice nuestro presidente Abel Hernández saludos a tus exponentes muy profesionales gracias Felipe Negrete dejémonos de cosas Estados Unidos dice todo el tiempo interviene México con o sin permiso más cuando hay intereses económicos porque siempre piensan en extraditar a los grandes dice será acaso por su dinero pregunta por acá alegílica cornejo víctimas somos todos los mexicanos no solo los levaron eso sí le dice Valenzuela me encanta el análisis bien acertado excelente José Cruz ya el crimen organizado rebasó el gobierno mexicano desde hace muchos años se necesita ayuda de Estados Unidos díganme a cuál familia no le han robado matado secuestrado y todo lo que termina en nada pues sí la verdad eso sí es cierto exacto somos un país violento matan a las mujeres matan a periodistas en primer lugar a los niños digo sí la verdad pero yo lo que insisto es que por eso se necesita sí López Obrador tiene razón y los gobernadores y los presidentes municipales para que están también digo pues es parejo ¿no? la política de seguridad integral o qué opina usted sígueme opinando le recuerdo 26 el 6 de diciembre rumbo a la primera fera